Y es día de costra. Extrañaba los días de costra, pero no encontraba una realmente monumental como en esta ocasión. En mi color rojo encontré un cráter enorme, digno de sacar. Y lo pellizcaremos con los dedos firmemente hasta que salga esa porquería. No podemos dejar que se quede ahí la maldita. Se está tragando toda mi pintura. O más bien, esta costra es toda mi pintura, ya saben, resumida. Saliendo literalmente como si fuera un alien. Vean esta cosa, es enorme. Ya masajearemos un poco con los dedos porque eso es inevitable. Verifique su estado sólido o líquido. Como no salió nada, la regresaré al bote y agua caliente para rescatarla.